La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta presenta la Santa Misa. En el segundo domingo de Adviento aparece la figura de Juan el Bautista, haciendo un llamado muy especial. Conviértanse porque ha llegado el Reino de los Cielos. Juan actúa en dos lugares. El desierto, es el lugar donde recibe la palabra. El Jordán, es el lugar donde proclama la palabra, haciendo un llamado especial a la conversión en la espera del que bautiza con el Espíritu Santo. Juan es el último y el más grande de todos los profetas. Tras él, llega y actúa para nuestra salvación, quien fue anunciado por los profetas. Amén. Él quiere decirte lo que hizo Dios Señor Tienes que saber que un día ya se te enseñó Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él ¡Qué alegría seré un testigo de Dios! Pues sentiré por qué en mi corazón Dios que todos le digan que eso no es verdad Por lo siempre hay vida aún más, mucho más Pueblo de Sion, mira que el Señor vendrá para salvar a los pueblos Él hará oír su gloria y su voz para que ustedes se alegren de corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia, el amor y la paz del Señor que viene a salvarnos Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Vamos a encender este segundo sirio de nuestra corona de Adviento Y a cada una de las invitaciones vamos a decir Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Señor Jesucristo, tú que viniste para salvar a los pecadores Mueve nuestro corazón a la conversión Ven Señor Jesús Ayúdanos a vivir con fortaleza de espíritu Según tu palabra que ilumina y guía nuestras vidas Ven Señor Jesús Que tu venida nos ayude a mantener firme nuestra esperanza Y a trabajar unidos por la paz y la reconciliación Ven Señor Jesús Decimos todos Señor Señor En esta segunda vela En esta segunda vela De la corona de Adviento De la corona de Adviento Que encendemos hoy Que encendemos hoy Te pedimos Te pedimos Nos concedas la gracia Nos concedas la gracia De la conversión De la conversión Como iglesia Como iglesia Familia Familia E hijos tuyos E hijos tuyos Queremos caminar al desierto Queremos caminar al desierto Para escuchar tu palabra Para escuchar tu palabra Y renovar nuestro compromiso Y renovar nuestro compromiso De ser testigos de la misericordia De ser testigos de la misericordia Ayúdanos a mantener Ayúdanos a mantener Viva la esperanza Viva la esperanza Y la alegría Que nos trae tu venida Y la alegría Que nos trae tu venida Como San Juan el Bautista Como San Juan el Bautista Elevamos nuestra voz Elevamos nuestra voz Para que el mundo camine Para que el mundo camine No en tinieblas No en tinieblas Sino en la luz de tu verdad Sino en la luz de tu verdad Amén Ven Señor No te tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor No te tardes Ven pronto Señor Ven, ven que te esperamos Para que tenga misericordia Y se apiade de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Oh 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 Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo, nos tropecemos, no nos tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará sólo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito y el novillo, y el león pasearán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará con la ura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrapo por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. De San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra. De modo, que en nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos en la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda estar de acuerdo entre ustedes. Según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alaben a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acójanse mutuamente, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se hizo servidor de los judíos, para probar la fidelidad de Dios. Cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas. Y por otra parte, acoge a los gentiles, para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la escritura. Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. Amén. 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 Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Amén. Por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea y predicaba Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos Este es el que anunció el profeta Isaías cuando decía Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y acudía a él gente de toda Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Al ver que muchos fariseos, saduceos venían a que los bautizara Él les dijo, camada de víboras ¿Quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den fruto del que pide la conversión Y no se hagan ilusiones pensando Abraham es nuestro padre Pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham De estas piedras Ya toca el hacha a la base de los árboles Y el árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego Yo los bautizo con agua para que se conviertan Pero él, el que viene detrás de mí Puede más que yo Y no merezco Ni desatarle las sandalias Él los bautizará Con espíritu santo y fuego Él tiene el bieldo en la mano Aventará su parva Reunirá su trigo en el granero Y quemará la paja En una hoguera Que no se apagará Palabra del Señor Estamos preparando La venida De nuestro Salvador El Mesías El Emmanuel Empezamos la segunda semana de Adviento Y hay unos temas Muy importantes para reflexionar Y que alimentan nuestra vida espiritual El primer tema es la justicia Y tanto la primera lectura Como el texto del Salmo Nos hablaban de la justicia El Señor El Señor vendrá Y dice la palabra Tendrá Ceñida La justicia Hacia Él Y en el Salmo Decíamos En sus días Va a florecer la justicia Y es el grito Y es el grito De toda la humanidad Que se haga justicia Ante tantas dificultades Ante tantos abusos La gente hoy Clama justicia La cuestión es La justicia de Dios Es muy distinta a la justicia humana Porque la justicia de Dios Se basa en la misericordia Y la justicia humana Se basa en procesos Un día Había una Un muchacho Tenía su vehículo Y manejaba A una velocidad Que no le era permitida En Estados Unidos Llegó a 120 ¿Qué dice la norma? El que se pase De los 100 Y sea Detenido Por un policía Tiene que ser Detenido Y tiene que ser Llevado A un juicio Y en el juicio Le dictarán La sentencia Y le dirán La multa Que tiene que pagar El muchacho Iba casi volando Más de 120 Lo pararon Lo llevaron Allá Para que Escuchara El veredicto Que se tenía Para él Llegó el juez Escuchó Al que presentaba El caso Después de escuchar El caso El juez Le preguntó Al acusado ¿Es cierto Lo que dicen? ¿Hiciste Hiciste Todo eso Y el acusado Respondió Si Yo lo hizo Yo lo hice Entonces el juez Redactó El dictamen Lo leyó El dictamen Es eso El muchacho Es culpable Se le suspende La licencia Por tantos años Además de eso Tiene que pagar Una multa Inalcanzable Valía más Que el carro Y se cerró El proceso Cuando el juez Se baja De su estrado Va Hasta donde Estaba El acusado Sacó La plata Y le dijo Vaya Y pague La multa Todo el mundo Estaba admirado Y este juez ¿Qué? Eso era raro No era nunca visto Y entonces el juez Dijo lo siguiente Lo que pasa Es que este Es mi hijo No olvidemos Dios es justo Si Pero Dios es padre Dios es justo Y desde luego El proceso de él No Nos exime De nuestra culpabilidad Pero Es misericordioso Y a veces Nosotros Creemos En un Dios justo Queremos Que venga Un Dios justo Que acabe Con los malos Que elimine A los perversos Pero no olvidamos Nos olvidamos De que Dios Lo que es Es Misericordioso Y más allá Del Del juicio Más allá Del dictamen De la sentencia Que yo me merezca Dios Siempre Obrará Por amor Porque a él Lo mueve El amor Y yo para él No soy un desconocido Sino para él Soy un hijo Y él ya pagó Y como pagó Con la sangre De su hijo Ya pagó Todos los delitos Todas las infracciones Que hayamos cometido O que vamos a cometer Él ya las pagó Porque es Esa es la primera enseñanza La justicia Pero la justicia En Dios Está unida A la misericordia Y es lo que hemos visto A lo largo De este año Que estamos a punto De terminar En el año jubilar De la misericordia Segundo elemento Dice la palabra En la segunda lectura Hoy de la carta A los romanos Todas las antiguas Escrituras Se escribieron Para enseñanza De modo Que Entre Nuestra paciencia Y el consuelo A nuestros corazones Es la invitación En esta segunda semana A que miremos En la escritura Que nosotros Tenemos La palabra Apropiada Oportuna Ideal Ante cada situación Está usted triste Vaya la palabra Que encontrará consuelo Está usted Que brinca de alegría Vaya la palabra Y cante Hignos Alabe Y bendiga a Dios Desde la palabra Está usted Como con ganas De hacer una opción De vida Una elección Tomar una decisión Vaya la palabra Que allí encontrará Textos Que le ayuden A iluminar Y a tomar La decisión Correcta Toda palabra Está hecha Para enseñar Y el Señor Lo que ha hecho En la palabra Es Darnos a nosotros Una herramienta Tan grande Para que En nuestros días Nosotros En contacto En oración En reflexión Con la palabra Encontremos la respuesta A cada una De nuestras situaciones Toda palabra Está escrita Para enseñar Y el Señor Hasta con una tilde De la palabra Hasta con un punto Hasta con un verbo Con una expresión Con un ejemplo Con una parábola El Señor A través de su palabra Nos educa En esta segunda semana Del viento Vayamos a la palabra Y encontraremos En la palabra Todo lo necesario Para encaminar Nuestra vida Y tercera enseñanza Allanar el camino Para la avenida Del Señor San Juan utiliza Esto de lo que Experimentaban Los pueblos En su época Cuando un rey Iba a visitar A un pueblo Iba en su carroza Entonces el pueblo Para que el rey Llegara Hasta allí Toda la gente Iba a arreglar El camino No era carretera Eran caminos Y para que el rey Quedara más contento Y eso que el rey Les cobraba impuestos Iba y Y Lo sometía De una y de otra manera Sin embargo La gente del pueblo Organizaba el camino En el camino Uno veía El esmero De la gente Por recibir A ese rey Y por eso Ese texto De San Mateo Toma Esa imagen El De las personas Que aplanaban El camino Que lo que está Torcido Se enderece Que lo que está Elevado Se allane Esa es la invitación Que nos hace el Señor Preparar El camino Para el Señor Y es una invitación Fuerte a la conversión La conversión Que es el cambio De vida El cambio De mentalidad A nosotros Nos pueden cambiar Todo Pero a veces Lo que no cambiamos Es la manera De pensar Y como nos cuesta Doblar el brazo Porque tenemos Una manera De pensar Que de ahí No nos saca nadie Y el Señor Hoy nos invita A allanar Dejar que el Señor Vaya allanando Con su presencia Nuestra vida Abrirle el campo Al Señor Abrirle el espacio Ponerle todo Agradable Para el Rey Que no van a ser En un palacio Sino que van a ser En un pesebre El Rey Que no es alguien De De fama Ni nada Sino es alguien Que van a ser En un pueblo Desconocido Nuestro Rey El Señor Jesús El Emmanuel Quiere En esta Navidad Estar en tu vida No en tu casa En tu vida Prepárele el camino Permítale que el Entre que el Vaya hasta allí Hasta su corazón Y el transforme todo Y que el Nos de la gracia A todos De la conversión De nuestra mente La conversión Radical hacia el Que es lo que el Pretende Al Permitirnos Este tiempo De preparación Sigamos Celebrando la Eucaristía Sigamos Trabajando En nuestra Conversión Y sigamos Pidiéndole Al Emmanuel Que venga A nosotros Que no tardes Tanto Para que tengamos Un mundo Más justo Un mundo Que escuche Y que ore La palabra Para que tengamos Un mundo Que le prepare Todos los días Los senderos Para que el Mesías Salvador Habite allí Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida Eterna Oremos Por todos Los hombres Por mediación De Jesucristo Que viene A salvar A todo El mundo Y digamos Ven A visitar A tu pueblo Señor Ven a visitar A tu pueblo Señor Por la iglesia Extendida Por la justicia Y la paz Ven a visitar Ven a visitar A tu pueblo Señor Por todos Nosotros Reunidos En torno Al altar Para que Mantengamos Una actitud De espera Vigilante Y serena Ante la venida De Cristo Jesús Roguemos Al Señor Ven a visitar A tu pueblo Señor Oh Dios Todopoderoso Y eterno Que nos mandas Preparar El camino A Cristo Nuestro Señor Concédenos En tu misericordia Aumentar Nuestra fe Esperanza Y caridad Para que Le recibamos Dignamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Sacando Mi delito Quisiera Señor Ser víctima De amor Uniendo Esta Oración Mi pobre Corazón Tan divino En mi maldad Serán Ahora Cuerpo Y sangre Del Señor Convertidos En dulce Monja Padre Acepta Con amor Mi tierno Corazón Lo hago Por Jesús Lo hago Por amor Acepta Con amor Mi tierno Corazón Lo hago Por Jesús Lo hago Por amor Hermanos Para que Este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Todopoderoso Acoge Señor Con bondad Nuestras humildes Oraciones Y ofrendas Y al vernos Tan desvalidos Y sin méritos Propios Socorrenos Con la ayuda De tu indulgencia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro El cual Fue Anunciado Por todos Los profetas Esperado Con amor Inefable Por la Virgen Madre A quien Juan Proclamó Ya próximo Y señaló Presente Entre los Hombres El mismo Nos concede Ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su Nacimiento Para Encontrarnos Así Cuando llegue Velando En oración Y exultando En su Alabanza Por eso Con los Ángeles Y los Arcángeles Con los Tronos Y las Dominaciones Y con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu Gloria Santo 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 Señor De Gloria Y Majestad Gloria De Tierra Está Llena De Ti Hosanna Hosanna Bendito Es Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda De toda Santidad Santifica Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando Cuando Iba A ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Y Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A su Discípulo Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Hermanos Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Su Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Toda La Iglesia Extendida En La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Víctor Manuel Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A La Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con La Virgen María Madre De Dios Y San José Los Apóstoles Y Los Que Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Jesucristo Tu Hijo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Unipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos El Amor de Dios Ha sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Por Eso Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Libranos Señor De Todos Los Males Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Libres De Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Venida Gloriosa De Nuestro Salvador Jesucristo Tu Es El Reino Tu Es El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Pasos Dejo Mi Pasos Doy No Tenga En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De La Iglesia Y Conforme A Su Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Con Espíritu Vence Fraternalmente La Paz Con Urmero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo El Pecado Del Mundo Ten Piedad Señor Ten Piedad De Nosotros Señor Ten Piedad Ten Piedad Señor Ten Piedad De Nosotros Y Danos La Paz Este Es Cristo El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Todos Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Levántate Jerusalén Sube A La Cumbre Contempla El Dios Amén Ven Señor Jesús Porque sin ti yo no hay sabor Ven Señor Jesús Porque sin ti no hay melodía Ven Señor Jesús Porque sin ti no encuentro paz Nada sin ti Te ha dado mi falta Ven Señor Jesús Porque sin ti ya no vas a querer Ven Señor Jesús Porque sin ti no hay melodía Ven Señor Jesús Porque sin ti no encuentro paz Nada sin ti Y sopas la vida Oremos Alimentados por estos manjares del cielo Te suplicamos Señor Que por la participación de este sacramento Nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales Y aferrarnos a los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Encomendemosle a la Santísima Virgen María La vida de todos los enfermos Y de todas las personas que trabajan en los medios de comunicación Los que transmiten esta Eucaristía Los que transmiten esta Eucaristía También de todas las personas Que de una y de otra manera A través de estos medios Se unen en la oración Se unen en la acción de gracias Se unen a través de este santo sacramento Digamos todos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas He ave pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a nuestro Dios Eres madre muy sencilla Críentura del Señor Virgen pobre, madre mía Llena de gracia y de amor Fui ser sido entre sus manos El Señor temor de Dios Aceptaste ser su esclava Siempre de Dios Siempre doce y de amor Siempre doce y asumir Yo quiero ser Así ya entre sus manos Y en la alegría del Señor Y en la alegría del Señor Quiero ser Así ya entre sus manos Yo quiero ser Yo quiero ser La cita del Señor Y en la alegría del Señor Para Para La eucaristía La eucaristía es misterio de fe Prenda de esperanza Y fuente de caridad con Dios Y entre los hombres El Centro de Comunicaciones De la Diócesis de Cúcuta Presentó La Santa Misa El Centro de Comunicaciones